Ahora, para alguien que sí puede predecir el futuro, y que sabe, puede anticipar algunas cosas que nosotros no podemos, tenemos aquí en vivo, y lo habíamos anunciado en redes, a el astrólogo de cabecera de People en Español, el niño prodigio Víctor Florencio. ¿Cómo estás, Víctor? Muy contento de estar con ustedes. Mucha bendición y estoy aquí en mi templo espiritual, mandándote buenas vibras aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Ay, oye, gracias. Bueno, aquí lo recibo yo en Long Island, que es donde estoy yo. Bea, te mandamos también a salir. Desde Madrid. Oye, tenemos muchísimas cosas que hablar. Primero que nada, queremos agradecerte por estar aquí, y sé que estás trabajando muchísimo. Este es un momento muy importante para la astrología, hay muchos cambios. Todo el mundo está preguntándose qué va a pasar en este 2021, porque tuvimos un 2020 bien impredecible y bien complicado en muchos sentidos. Entonces, vamos a entrar en materia número uno. Te queríamos mostrar este video de las predicciones que nos mandaste hace un año. Vamos a ver qué es lo que pasó cuando nos contabas al respecto. Muy confiada. Es un año que ella va... Sabemos que ella brilla, sabemos que ella es ella, pero hay algo grande que ella ha querido por muchos años, que ella no ha logrado. Y en este año que viene, y Jennifer, si tú me estás escuchando, espero que me lo mande a decir en las redes sociales y me diga, you was right. Hay algo que tú has querido toda la vida que en este año se te va a dar. Mira qué interesante. Porque algo muy, como muy importante, y ella lo va a decir. Yo he tenido todo, pero esto yo estoy tan agradecida. Y yo la veo ella contenta con eso. Me gusta esta carta. Al final él va a tratar de hacer ciertos cambios, como que van a ver, tal vez, un Donald Trump que van a decir a la gente, pero para loco. Un cambio sí, yo diría para bien, no sé si es estrategia, si algo, pero sí se va a ver como un cambio en él, en su personalidad. Pero vamos a decirlo. Desilusión, pero mira la carta que le sale. Mira esta carta, el mago. ¿Qué hace el mago? Que se desaparece, que engaña. ¡Guau! O sea, esas cartas no pueden ser más verídicas, de veras. Por eso, mira, aniquilamiento, todo se le cae, todo se le derrumba, desilusión, mucho problema, pero al final, la carta del mago, el que se desaparece. Claro, es el enviado de fuz. Estoy tomando nota. No creo. Vamos a ver qué tan acertado estuviste. Jennifer López sacó su colección de maquillaje, que es una empresa gigantesca, que bueno, la ha tenido totalmente absorbida, y el mago, Donald Trump, todo se le derrumba. Que se desaparece. Se desapareció. Yo creo que ni el mago, el pobrecito, lo salva con todas estas cosas. Mira, yo me pongo a ver estas predicciones. Algunas veces yo pongo y invito a la gente a que pongan Google Niño Prodigio, predicciones, para que cuando tengan chance vean. Yo mismo me quedo sorprendido con las cosas que yo digo, y de verdad que mis aciertos, por eso me llaman, que cuando habla la gente dice, espérate, si nos dijo el Niño Prodigio, vamos a ponerle atención. Es como un 98% de accuracy, de, ¿cómo se diría? De precisión, ¿no? De precisión. Tú sabes cuál, gracias a Dios tengo este don. ¿Y qué te cuento sobre él? Me acuerdo como el día de hoy, en Univisión, cuando sale el de presidente, la carta que le sale del derrumbe. Y yo digo, en ese tiempo, cuatro años atrás, digo yo, él alguna vez se va a desear no haber sido presidente. Él no sabe en lo que se metió. Lamentablemente le va a ir muy, muy mal. Y yo, como yo siempre soy buen consejero, yo le dije, él tiene que cambiar de actitud. Usted tiene que mostrarse porque el hombre nace con una estrella. Donald Trump es una estrella que no todo el mundo nace con esa estrella. Pero si tú no sabes aprovechar esa estrella, mira, te estrellaste. Y lamentablemente eso le pasó. Yo dije, yo vi también en otra de las predicciones que venía Joe Biden y esta mujer. Yo dije, mira, viene este señor, pero quien está detrás es esta mujer, que es la que va a ser, la que va a dirigir en realidad los Estados Unidos. Y la veremos en unos años, que ella es la que va a acoger el poder. Porque yo creo a Joe Biden que él quiere, tiene todo su deseo. Y siento que Dios, porque cuando uno tiene un deseo de lograrlo, él por muchos años quiso ser presidente y se le va a dar. Él va a cumplir ese sueño. Oye, pero déjame detenerte ahí porque estás diciendo algo muy interesante. Cuando hablamos de Kamala Harris, la vicepresidenta electa, que va a trabajar con el presidente electo Joe Biden, hace poco salió en la portada de una revista que ha sido bastante controvertida, de hecho, porque ella es mitad hindú, mitad jamaiquina, con una raíz africana. Y todo el mundo decía, pues parece Mrs. President. Ella parece la presidenta. Sí, porque ella es la que va, todo el mundo va a hablar de ella. Ella, cuando pasa el primer año, se van a dar cuenta que ella coge mucho poder. Ella va a hacer muchas cosas. Y el nombre que yo veo que se menciona más es el de ella que del mismo Biden. Ajá. Esta va a hablar de mí. Porque es que ella, yo se lo vi en el 2019, señores. Yo creo que ni ella se imaginaba que iba a llegar a ser vicepresidenta. Ella no se imaginaba. Cuando yo le di la predicción, ella ni se lo imaginó. Oye, y hay muchísimas preguntas por temas de muchísima actualidad. Y yo sé que esto no opera así, no eres la esfera mágica ni nada. Pero una de las inquietudes más grandes que tenemos nosotros actualmente es el coronavirus, COVID-19. Porque ha estado cambiando, ha estado mutando, ahora hay una vacuna. ¿Qué ves tú sobre este tema que de verdad está tocando a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta? Mira, yo analicé mucho lo de la vacuna porque yo soy una persona que antes de yo ponerme cualquier cosa, yo investigo. Pero primero me conecté con mis seres de luz y yo no veo nada negativo. Como lo dije en predicciones pasadas, van a querer demandar incluso a... Yo veo mucho con Pfizer, más que con Moderna, no sé por qué. Pero es personas que van a buscar como tratar de buscar dinero, diciendo que esto le hizo daño, que esto, que aquello. Porque como todo, ahí va a haber a personas que le va a dar alergia, a una persona le va a caer bien, a otra no. Pero en realidad, si tú me vas a decir a mi niño, hay que ponerse la vacuna, yo te digo, sí, póntela. Otra cosa que vi, que lo tengo en mis predicciones, que se la voy a montar en mi página, que me encantaría que me siguieran porque así ustedes están al tanto. Yo dije, cuando salió la vacuna, viene otra vacuna que va a ser una sola que se va a aplicar. Yo estoy esperando por esa, pero me tengo que poner la doble, pero yo vi que venía una sola vacuna que iba a hacer todo el efecto. Una sola dosis, estamos hablando. Una sola dosis. Porque Moderna y Pfizer, que se están aplicando en todo el mundo, son creo que dos, ¿no? Tú sabes más que yo de eso. La de Pfizer creo que son dos, que es la que ya se está aplicando, y Moderna creo que va a ser una. Y la de Johnson & Johnson también creo que va a ser una. Lo que dices de las reacciones del público es interesante porque estaba escuchando a Sanjay Gupta, el corresponsal que trabaja en coronavirus con CNN, y él decía, somos 7 billones de personas, 7 mil millones de personas. Lógico, uno que otro le va a hacer reacción, pero pues somos un montón, ¿no? Exacto, pero yo siento que va a ser más bien que mal. Y como mucha gente está pensando, sí, el virus va a transmutar y todo, pero acuérdense que mis seres de luz me lo dieron desde el primer día de la pandemia. En mente sana, en cuerpo sano, no entra coronavirus. Entonces usted tiene que tener su mente positiva, tener su cuerpo alcalinizado, comer muchos vegetales. Señores, esto es un wake up call, como dirían en inglés, una llamada de hello, despierta mundo. Estamos trabajando muy mal con la madre tierra. Tratamos a la madre tierra como si fuera lo peor y es lo que nos da la vida. Esto es la realidad de la vida, la madre tierra, querernos en la humanidad, que cuidar, cuidar el medio ambiente, trabajar. Por eso me gusta mucho lo de esta gente de Biden y Kamala Harris que piensan en esto. Van a volver a cuidar el ecosistema, trabajar en eso. Que muchas personas de la otra administración decían, no, eso no tiene que ver con esto, porque es como más materialista. Eso es lo que le pasó a este señor, que todo era dinero, dinero. Ay, los pobrecitos necesitan 2,000 dólares, 3,000. Claro que necesitan miles de dólares todo el mundo. Claro que la gente necesita dinero, pero también hay que pensar en la fuente de trabajo. Hay que pensar en la madre tierra, porque de qué te importa tú tener 5,000 o 3,000 dólares cuando el ecosistema no puede respirar. Oye, tenemos una pregunta, porque semana y media más o menos los hechos violentos en el Capitolio en Washington. Es algo que muy poca gente podía dar crédito cuando se vio eso en la televisión. En todo el mundo, esas imágenes siguen circulando y todos estamos en shock. Háblanos al respecto, ¿qué puedes ver tú? Bueno, las cosas se calman un poco, pero esto va a ser una división. Mira aquí cómo me lo presentan las cartas, como que se divide, van a haber gente todavía. Acuérdate que está lo que se llama el fanatismo. Acuérdate que hay mucha gente fanática. No son ni republicanos, ni políticos. Ellos son canistas. Le encanta el can. Le encanta la chéchera. Entonces, esto es lo que la gente y el can, y estar, y qué sé yo qué, y se creen todos los disparates que escuchan, todas las cosas, y que si el nuevo orden, que si el... Todos los señores no crean en nada de esas cosas. Crean usted, pero sí van a ver revueltos, sí va a ver a que esta división, esta división no se va tan fácilmente. Yo te podría decir que en cuatro años es que comenzamos a ver las cosas ya como más calmadas de lo de esta cuestión de división, pero tenemos una división muy fuerte, pero vuelvo y te digo, más gente por el can. Y pueden volver otra vez con lo del Black Matter, eso lo veo que se vuelve a coger fuerza como un poco más. Black Lives Matter. Un poco más, puede ser en septiembre, no sé qué pasa por septiembre, noviembre, por ahí, que vuelve como un movimiento, vuelve otra vez un poco sobre eso. Pero... Una de las preguntas que mucha gente tiene, y tú mencionaste el número cuatro años, son los cuatro años que dura el mandato de un presidente en Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden ya pasa las siete décadas de vida, de hecho se está aproximando a las ocho décadas de vida, y mucha gente se pregunta qué va a pasar con él, con su salud, con su familia. ¿Puedes ver algo para él? Bueno, vamos a tirar estas cartas, lo hace mucho de semana, que es lo que me gusta hacer, y estoy aquí en el templo, voy a aprovechar, Joe Biden, signo de escorpio. Así es. De verdad que no la va a tener como muy fácil, sale esta carta de guau, le van a querer cruzar, pero mira quién sale ahí, esa mujer detrás, mira. Yo creo, vuelve y me sale esta señor, esta mujer, esta es la mujer, de verdad, que ojalá que ella haga buen trabajo. Cuando dices esta señora, esta mujer es Kamala Harris. Kamala Harris, porque es la que le sale al lado. Incluso también la esposa de Biden va a ser, va a jugar mucho también, positivamente. Aquí sale la carta del amor, me gusta esa mujer, lo defiende, lo quiere. Él sí, su salud, pero yo lo veo fuerte, tú sabes, un hombre que se cuida, un hombre que, para su edad, no se ve tan mal. Al contrario de lo que dicen muchas veces, a ver, que va a estar enfermo, que se va a morir, y yo, ¿qué? Señora, cuando viene a ver Biden, le llega un ozallito más. Oye, nosotros nos podríamos quedar aquí toda la tarde hablando de muchísimos temas contigo, porque eres de verdad un templo de sabiduría, y un hombre fascinante, que te adoramos. Pero te quiero preguntar nada más para cerrar este tema de las predicciones de 2021. En el terreno de artistas, ¿ves algo que nos podría llamar la atención, inquietar? ¿Hay algún nombre que sale por ahí que te está llamando la atención? Mira, va a haber mucha unión de juventud. Veo que muchos jóvenes, especialmente de los millennials, de estos artistas reggaetoneros, le van a dar la cuestión del casamiento. Van a estar tentados a casarse. Veo muchas parejas como que se unen, aunque sea calladito, como que un día se vuelven locos y se casan. Entonces van a haber sorpresas de personas como que se van a casar de juventud. Es un año... Oye, pero ahí no entra el grupo, no entra ni JLo ni Alex Rodríguez. Ya no son tan juventud. No, ya no son tan juventud. Yo le digo a JLo que no se case. Cuando ella se casa, siempre se lo he dicho, no le va muy bien en esa cuestión de matrimonio. Yo le di a ella que hiciera una, como una ceremonia espiritual, que haga algo simbólico. Pero a ella firmar documentos, firmar papeles, no le conviene. Siempre se lo he dicho, tú sabes que yo latino mucho con ella, desde que estaba aquí en el Bronx, le he atinado siempre. Entonces yo le digo, mira, mi amor, disfruta, me encanta. Siempre la vi a ella con este hombre, con Alex Rodríguez, que le va a ir bien, porque son dos leones. Yo le dije, estas dos personas van a hacer tanto dinero juntos. Se unen, mira qué bien le está yendo a ella. Él también. Aunque él tiene que cuidarse mucho de demandas en este año. Así porque va a tener como, acuérdate que cuando la persona comienza a progresar, comienzan los envidiosos, comienza la gente negativa. Y Alex Rodríguez en especial tiene que cuidarse de demandas. Eso es curioso que lo mencionas porque justo salió una demanda, ¿no? Ayer, me parece. Ay, Dios mío, señores. No tengo tiempo ni de ver televisión. Yo vivo en mi mundo. Tú sabes que yo vivo, yo creo que el día tiene 24 horas y yo consulto casi 30. Y yo estoy en mi mundo, en mi vida. Pero mira que se cuide, porque mira, yo no lo estoy diciendo, aunque aquí me sale victoria, la carta de la victoria. Yo dije, ya que está, ustedes lo dijeron, mire, victoria para él, que va a salir victorioso. Y con eso que yo te dije que venía, se lo pronostiqué, ella ni se imagina. Ella va a ser tanto, ella va a estar a nivel de la Kardashian, que es la muchachita joven. ¿Cómo es que se llama? Kylie. Kylie, que le fue bien con eso. Bueno, J-Lo, y lo digo aquí, va a superar esa marca de esa niña. ¿En serio? J-Lo, J-Lo López, acuérdate que te lo acabo de decir. Y siempre latino con Jennifer López. Van a ver, ¿qué van a decir? Jennifer López, lo cosmético, supera a esta muchacha. Estamos grabando, ¿eh? No, no, eso es lo bueno de las redes, que antes la gente habla, ya esto queda todo aquí, mi amor. Oye, pero por otro lado, yo tengo una preguntita. ¿A quién crees que no le va a ir tan bien este año? No sé si económicamente o personalmente, ¿quién ves o qué sector ves que no va a funcionar tan bien este año? Es que eso tendría que yo, si tú me dices como el nombre de una persona en específico, yo te podría decir, bueno, tal cosa veo para tal persona. ¿Tú me entiendes? Porque visualizártelo así, no podía decirte porque... Pero en general, ¿va a ser un buen año o no va a ser un buen año? Acuérdate que este es un año número uno, yo lo digo, porque todo el mundo, es el año cinco, por Mercurio, de la comunicación, eso es lo que dice la numerología, pero simbólicamente para mí, niño prodigio, lo que yo veo es el año uno del primer step, el primer escalón, dos, veinte, veintiuno, ¿verdad? El uno, el que marca el primer escalón. Usted se cae, usted se levanta y sigue andando. Eso es este año. Y muchas personas que tienen ideas, que tienen proyectos, especialmente todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, escúcheme bien, ahí le va a ir muy, muy bien a muchas personas, todo lo que tiene que ver con relación de la tecnología. Acuérdate que estamos entrando en la nueva era de acuario, todo se pasa a la tecnología. Y ojo, mucho cuidado también, porque van a haber muchos robos cibernéticos y robos de mano armada. Es un año de arrecudarse de robo, yo lo escribí en mi revista, que está a la orden para que lean más y se entere más de que yo veo en este año, veinte, veintiuno, algo ya más astrológico, más espiritual, el niño prodigio, la revista, que pueden adquirirla en mis páginas, en mis redes sociales, que el niño prodigio, que lo invito a todos para que vayan. Pero en realidad, este es un año que hay que cuidarse de robos. Oye, niño, no tengo niña sin hablar de unas favoritas que tenemos. Ajá, cuenta, cuenta. Échale la carta, Shakira, ajá, y Kim Kardashian y Kanye West, que están en divorcio. Yo quiero saber qué va a pasar. Lo hace muerto que de semana está, lo hace muerto que de semana está. Sale la carta de los enamorados y sale Victoria. Puede ser que haya rumor de que vuelvan y se lo vean como de vuelta, como arreglado. Pero yo creo que eso era algo que tarde o temprano tenía que terminar porque no siento amor real. Tú me entiendes, era como un amor fake, falso. Y este hombre quiere amor, quiere alguien como que lo quiera. Yo veo que él está en esa necesidad de alguien que lo quiera, porque siento que él no se sentía como amado. Nunca tampoco hubo como un acercamiento de familia. Veo que hubo mucho siempre como una relación muy fría, muy platónica, muy de, ¿entiendes? superficial. Ella, por más que ella quiso ser ella, no. Aquí dicen, no era ella en realidad. Como que con él, mucho, pero fue una relación que yo te diría, fue buena para lo económico, para lograr ciertas cosas, pero en realidad, ya tomó tu curso. Siento que había más montaje que real. En la parte de Shakira, imagino que ustedes quieren saber, mira, ella sigue siempre como luchando. Ella es una mujer muy buena, muy, mira qué lindo el coche de la victoria. Todo lo que esa niña toca es como una bendición, porque tiene como tan buen alma, su buen corazón. Entonces, todo a ella le fluye. Mira que yo siempre lo veo, a ella un poco separado. No sé si tiene que ver mucho con, con la distancia, las cosas, pero ella ha sabido manejar esta relación con este hombre, porque el piqué no es fácil. El piquete es este, mi amor, me dicen en esta carta que no es fácil. Y ella, como ha sido bien inteligente, ha aguantado mucho, y veo que hay amor, y él la quiere a ella, porque yo veo que hay amor, pero son de estos hombres que no son fáciles. Oye, y son del mismo signo, ¿no? Ellos no son del mismo signo. Del mismo día, además. Ajá, exactamente, pero, pero son, son diferentes, y ella es, ella tú la ve así, pero ella tiene su carácter, y ella es fuerte, y ella ha sabido como agarrar los toros con los cuernos. Eso es lo que ella ha sabido, y la felicito, porque no ha sido fácil. Es chiquita, pero picosa. Es chiquita, pero picosa. No, sí, muy chiquita, pero ha sabido trabajar esa relación, es una persona que sabe, que es inteligente, me encanta, y ha aguantado, ha aguantado, esperamos que así duren para mucho rato. Última pareja que queremos preguntarte, porque están en nuestra portada, y porque nos encantan, Belinda y Cristian Nodal. Ay, mi amor, esto, mientras muchos dijeron, eso no dura ni dos días, despían hasta muchos colegas, que los respeto mucho, pero yo dije lo contrario, yo dije, no, aquí hay mucha química, mucho, me gusta, mira, ¿por qué? Porque, la parte de que los muchachos jóvenes, muy jóvenes, tal vez mucha gente dirá, ay, más joven que ella, no, tiene una personalidad, es como un bad boy, como el tiguerón, pero al mismo tiempo, inteligente, bien maduro, parece que fue un niño que lo criaron, de gente mayores, con gente a su alrededor, su mamá, su papá, pero tiene como una madurez, más allá de su edad, eso le ayuda mucho, siempre Belinda, la veía como muy ilusionada, al estilo Salma Hayek, al estilo Jennifer López, al estilo mucho de, de estar su compatriota, también, ¿cómo se llama la otra? que se casó bien casada, Talía, ¿entiendes? Esa era como, su, su visión, pero no, con Nodal, yo veo que ella va a pasar la mejor, que la estamos pasando, todas esas otras, y, le va a llevar, porque este niño tiene mucha luz, tiene mucha prosperidad, y veo que el, el niño llega, el niño va, ¿el niño? Bueno, es mucha, es Nodal, le digo niño, porque vos, ¿por qué no sabes que llegaba un niño por ahí, ay, ay, ay? Pero, ¿por qué no? Porque hay energía, y hablando de niño, yo creo que ella puede salir embarazada de Nodal, puede ser, pero, óyeme bien lo que te voy a decir, aquí me habla mucho de Julio, a final de Julio, Julio, Agosto, esa relación ahí puede andar, como un poquito, tú sabes, porque ella, ella puede, ella alguna vez se tiene que tener cuidado, porque una vez un poquito, como puede, como es artista, ¿sí? Le puede ponerse un poquito como bipolar, y peleona, y cosas, ella tiene, Belinda, que me está escuchando, tiene que calmarte, ella tú tienes que, que coger seriedad. Es que es Leo, Belinda es Leo. Exacto, pero cuando se revoltea, tú sabes cómo es. Es Capricornio. Es Capricornio, ¿verdad? Mira, ella tiene que bajar un poco, y ver, especialmente Julio, Agosto, por ahí, a final de Julio, justamente, después de su cumpleaños, por su cumpleaños, por ahí. Así que vamos a ver, pero baby, veo, veo, que puede venir un baby. Fíjate que es muy curioso lo que dices tú, sobre las relaciones, hablabas de Kanye West y Kim Kardashian, como a lo mejor eso era una relación superficial. Nosotros tenemos a Belinda y a Christian en la portada, tuve la oportunidad de entrevistarlos, y se siente el cariño, de verdad, se siente el amor entre ellos. Este, el futuro, pues es el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero nos encanta todo lo que siempre tienes que decirnos, de verdad, que no solo es fascinante, sino que aprendemos mucho de ti. Hay un fondo muy rico en las cosas que tú dices, en lo que tú recomiendas, y como siempre, como siempre, te agradecemos por estar aquí. Dinos una última predicción del artista que tú quieras. Bueno, me cogí está como el fragante, J Balvin. Ay, bueno. Que J Balvin, yo lo admiro mucho, su mamá tuvo enferma, le dio un poco de depresión, pero mira lo que me sale para él, como abundancia. Veo como muchos seres de luz a su alrededor, siento que todas esas oraciones, la gente le mandó tanta vibra, es una persona que tiene también un alma muy linda, ¿entiende? Tiene sus cosas porque piensa mucho. Entonces, si J Balvin estuviera aquí, yo le dijera, mi amor, no piense tanto, no piense, let it go, deja que las cosas fluyan, cuando... Mejor dicho, ¿eh? Let it go para él. Let it go, pero cuando te lleguen, porque el problema que yo veo de él es de pensamiento, como que piensa mucho, entonces se aturde mentalmente. Su problema no tiene que ver tanto con tristeza, con... Sí, pues le pueden llamar depresión, pero es como cuando una persona se aturde, no sé si es que fuma, no sé, aquí entre no... Está mucho en la cabeza, ¿no? De repente le falta aterrizar a veces. Todas esas cosas tienen que ver mucho en el aquí, en lo que le da mente, como una persona que se mortifica por cosas mentales, como que si los problemas, es persona que tiene un problema y lo ve muy cortito, él lo hace grande, entonces él tiene que cuidarse de los pensamientos, es lo que yo vibro con él, pero va a estar bien y la parte sentimental también lo veremos, como que va a encontrar lo de él. Ok, ok. A él se le va muy bien también a Maluma, ese se lo dije cuando estaba empezando su carrera, yo le dije, mi hijo, me dice mis seres de luz que es el sky, el cielo, es tu límite, usted va grande, pero siempre manténgase los pies en la tierra. Ese fue mi consejo, se lo dije hace como uno, yo creo que como siete, ocho años atrás, en un programa en Despierta América, donde él empezaba, y mira cómo está. Y mira dónde está ahora, qué horroría. Le veo mucho Hollywood, le veo mucho Hollywood, muchas cosas en inglés, puede sacar un disco completo en inglés, le va a ir bien, pero nunca dejando la parte de latino, de español, pero le puede ir muy bien como actor, así que Maluma, baby, hello. Baby, baby. Oye, pues estamos ahora sí ya fuera de tiempo, qué lástima, caray, pero bueno, esta no es la última vez que te vamos a ver por aquí, como siempre, eres bienvenido en People VIP, te mandamos un beso, muy buenas vibras, muy feliz año. Felicidades, bendiciones. Gracias. 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 Das ist actualิ